Música Y al Espíritu Santo Fuente ese aplauso por favor Fuente ese aplauso Fuente, fuente, fuente ese aplauso Vamos Aleluya Fuente ese aplauso Aleluya, aleluya, aleluya ¿Cuánto creen que la gloria es de Dios? 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 ¿Cuánto creen que la gloria de Dios esté sobre este lugar? ¿Cuánto creen que la gloria de Dios se está moviendo? Cierra sus ojos Párate Declaramos la decisión ahora Pobre tu hija Y con los hijos de Dios Porque te han quitado Pero te volverás con un beso Porque Dios me hizo tu hija Y con los hijos de Dios Para que se vete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Libra Toda presión Todo desánimo Ahora se va en el nombre de Jesús Yo te arrebato mi familia Pero no te arrebato mi familia Yo te arrebato mi familia Mi familia Y con los hijos de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Una persona tiene unción se te va a pegar al lado también Y si tú tienes unción, la unción se pega ¡La unción se pega! ¡Míralo allá atrás, míralo allá atrás! ¡La unción se pega! ¡Corre! ¿Y por qué la bendición de nosotros se derrama sobre uno? Porque nosotros mismos declaramos maldición sobre nuestra vida Con nuestra lengua Después no vuelve a invitar a ese loco enchu ¡No! 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 Pero aunque a ustedes no me amen mucho y tienen que ganar acá Yo lo sigo amando ¡No! 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 La salvación es indifícua ¡No! 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 Y muchas veces por la lengua de nosotros, ¿no? Y él... ¡Muy espaciendo! ¡No! 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 Y nunca había visto donde uno sopla para los cumpleaños que hacen... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No! 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 esto es como la historia de la nena la nena va a donde la madre y le dice mami, mami de a donde nosotros salimos y la madre dice, bueno Dios nos hizo a nosotros hizo el mundo, hizo el universo y tomó su tiempo haciéndolo nosotros del polvo de la tierra ay que bueno mami y fue a donde el padre y le dice papi, papi de a donde nosotros salimos y el padre le dice, bueno es una larga historia pero te lo voy a contar y la amenace le dice hubo un terremoto vino una perrota de su pueblo de cielo tocó el mundo y ahí salimos nosotros y fuimos unos modos primero y después fuimos evolucionando y la niña se quedó pero eso no fue lo que me dijo mami y se fue la niña y la niña ahí pensando pero eso no fue lo que dijo mami y va a donde su madre otra vez y le dice mami, mami aclárame porque estoy confundida ¿qué te pasa? tú me dijiste que nosotros salimos del polvo pero yo le pregunté a papi y él me dijo que salimos del polvo ah, mami lo que pasa es que yo te conté el lado mío de mi familia él te contó el tele y lo que pasa es que muchas veces estamos como la niña confundidos ¿qué es lo que pasará en nuestra vida? ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? diga conmigo lo que Dios quiere para mí es enviarme a predicar pero es que yo no predico como tú ni como el pastor ni como el evangelista tú tienes que hacer o-ri-gi-na y por qué la lucha por qué la batalla por qué muchas veces no vine a la mente tú traigo la vida personas que me están escuchando a través de Facebook a través de diferentes lugares que ya su mente no aguanta más nada que dice el tiempo de quitarme la vida el tiempo de dejar mi marido mi esposa no es el momento que suerte todo es el momento que comienza a caminar tú que predicabas tú que cantabas Dios te está llamando a prisa Dios te necesita ¿qué pasa? sigue normal porque ninguno somos santos lo digo otra vez es normal que nos debilitemos es normal que muchas veces nos sintamos solos es normal que no tengamos fuerza para seguir hacia adelante si porque nosotros no somos super santos sabe lo que dijo el mismo Jesús yo no vengo a buscar los justos yo vengo a buscar pecadores yo vengo a buscar pecadores yo no me voy a buscar Gracias.